y ganas de verdad. Y uno de los partidos de los que hablábamos justamente, a los cuales puedes apostar, es el de Colo Colo con Audax italiano. Un Colo Colo que ayer lo decía Dani Arrieta, y le voy a dar los créditos porque no habíamos llegado a la formación, y el primero en entregarla fue fue el colega ahí de TNT Sport, que mencionaba que Colo Colo va con una formación sin sin sub veintiuno, falta un entrenamiento, el del día de hoy, pero de momento sería sin sub veintiuno, lo que es muy decidor ante un Audax italiano, Nico, que tiene a un Lautaro Palacios que ha convertido en los dos partidos, que ha convertido en los dos partidos, tanto con Nublense en la derrota, y en la derrota con Guachipato, y este Audax que genera, genera buen fútbol, pero comete muchos errores, pierde muchos balones, y le terminan convirtiendo, no ha podido sumar de a tres, no ha podido ganar en este campeonato, es más, lo ha pasado mal, ¿cómo proyectan lo que presenta este Colo Colo, que suma cuatro puntos, que necesita volver al triunfo, que va a ser local probablemente con mucho público en el Monumental, ante un Audax italiano, que no es el típico equipo, porque me parece que Ronald Fuentes no lo siente, que viene a esperar en el Monumental, que viene a ratonear, como se dice, con una etiqueta un poco más coloquial. Primero, yo creo que hay una situación que sucede con el técnico Ronald Fuentes, que como ha tenido éxito en algunos equipos, con una propuesta que uno puede decir que es un poco más lírica, ahora uno tiende a pensar que Ronald Fuentes toda la vida ha jugado así, y que poco menos estamos hablando de un discípulo de Pellegrini, y fíjate que me parece que no es así, lo que lo de Ronald Fuentes es de equipo de bastante más esfuerzo de lo que se ha intentado plasmar en, o plantear en los últimos años de su carrera, y que uno recuerda equipos que si bien trataban bien el balón, también tenían mucha intención en este tratamiento, y creo que eso es lo que ha perdido un poquito el Audax italiano, esa frescura al momento de qué hacer con la pelota, creo que todavía no resuelve bien lo que sucede para reemplazar a Montesinos, creo que, a mí me lleva mola, me llamó mucho la atención que no haya seguido en el plantel Gonzalo Álvarez, que entiendo que se fue a Unión San Felipe en primera vez, es un jugador que uno decía, bueno, no estaba Montesinos, era un jugador que podía hacer pisar la aposta por el otro sector. Y aportó una cuota de gol no menor la temporada pasada, no solo de la generación, sino una cuota de gol. Por eso te digo, me llamó la atención, ahora seguramente tiene que ver con todos los cambios institucionales que está sufriendo el Audax esta temporada, y que me parece que hoy día a Colo Colo aparece como como claro favorito para para este encuentro, sobre todo si Gustavo Quintena os amenaza con esta formación sin sub-21, que 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 digámoslo, es importante señalarlo, el requisito de sub-21 es el setenta por ciento de de él, de de los minutos totales de juego, eso es del orden de los dos mil minutos, el el torneo pasado Colo Colo cumplió esta 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 cifra faltando, si me ayuda Edson, seis, siete, ocho veces. Sí, cumplió con crece, pero con muchos partidos que sumó los noventa minutos, si tú sacas el promedio son aproximadamente sesenta y tres minutos, sesenta y uno, sesenta y tres minutos por partido que tienen que jugar los futbolistas para llegar al requisito, por entiende, si tú utilizas en partidos noventa minutos futbolistas, que es algo que suele hacer Colo Colo, porque por ejemplo, ante el partido ante Everton, comenzó con Vicente Pizarro, después salió, pero ingresó Alexander Oroz, por ende, continuó sumando minutos, y es una tónica que se ha dado y se ha dado bastante, parece que hay un margen de un par de minutitos que no estuvieron, que no hubo sub-21, no sumó los noventa, pero sí suma mucho minuto constantemente, y en este partido, al parecer, porque falta una práctica, podría prescindir de de este minutaje. Sí, a mí me llama a mí, a mí me llama la atención porque 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 creo que si bien el hincha Colo Colino hoy día está muy del lado de la cantera, de acuerdo a lo que pasó, todavía con el con el con el reflejo de lo que pasó hace solamente un año que fue esta definición por la permanencia que le tocó vivir Colo Colo, que de alguna manera se 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 conmemoró ayer, que 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 buena polémica esta de los Colo Colinos que dicen celebramos este día, no lo celebramos, recordamos este día, no lo recordamos, me me encantó esa polémica porque habla mucho de la calidad de hincha de cada uno, de 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 del hincha de las copas, o el hincha de del cuore, creo que son cositas que 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 vale la pena debatir, y seguramente con los años, cada diecisiete de febrero se va a señalar lo mismo. Ayer la pregunta que le hacía Albasa es qué lugar en la historia ocupa este partido, y creo que no deja de ser menor, porque termina marcando hasta dieciocho de febrero del veinte veintidós que Colo es el único equipo que nunca ha descendido, pero también la mancha más negra en su historia probablemente porque nunca había llegado a jugar un partido así, pero lo como lo que movilizó, lo que generó, tiene mucho de partido histórico, no, fue fue tremendo lo que se vivió ayer y todo lo que generó como discusión y como recuerdo también, y pero yo creo y y y cuando se marca un hito, creo que lo más importante, lo que tiene que adquirir el colocolino, es el aprendizaje de cómo se llegó a eso, por qué pasó a eso, y cómo evitar que ese tipo de situaciones se repiten, y creo que el análisis que pocas veces hacen los hinchas del fútbol, porque todos los clubes cuando viven este tipo de crisis, tienen que sacar algo de aprendizaje, alguna lección para lo que el futuro. Te voy a proponer algo, Nico, te quité un poquito la palabra, pero que escuchemos a Gustavo Quintero refiriéndose, ya que estábamos hablando de este tema, su veintiuno, a Joan Cruz, ¿por qué no ha sumado minutos este año? ¿Qué pasa con Joan Cruz? ¿Cómo lo ve? Esta fue la reflexión del técnico del casista. Cruz está entrenando, lo está haciendo bastante bien, yo creo que él tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando en algunas situaciones, fortalecer más en la parte física, tiene muchas condiciones que le puede dar mucho al equipo, tenemos ahí las variantes de Costa, de Gil, de Villanueva, de Cruz, de Jordi Thompson, que viene de más abajo. Esperemos que cada uno de ellos pueda dar lo mejor para cuando el equipo lo necesite, como entrenador, quiero que Joan siga creciendo. Nosotros hacemos todas las semanas un partido amistoso, jugó Joan, y siempre en estos partidos uno, cada jugador, debe marcar una diferencia para que nosotros podamos tenerlo en cuenta y siempre esperamos que el jugador pueda crecer. A veces los chicos juegan, están bien, a veces bajan el rendimiento, y cuando bajan el rendimiento tienen que seguir esperando hasta volver a subirlo y volver a a su mejor nivel para poder estar convocado y ser importante. Ahí está un poco lo que plantea Gustavo Quintero, rápidamente voy con la probable formación de Colo-Colo, que la insisto, la adelantaba ayer Daniel Rieta, vuelvo a dar el crédito, Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pávez, Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa, sin jugador, sub-21 del once, que planea. De momento, Gustavo Quintero, vamos a ver qué realizan la práctica de hoy, y ahora viene el pase para ti. No, no, un detallito importante, el próximo veintitrés de febrero, si no me equivoco, el martes, el miércoles, miércoles veintiún a treinta horas, es el partido de ida de la segunda vuelta de la Copa de Libertadores entre Audax Italiano y Estudiantes de la Plata. Así que, eh, tomemos este partido, eh, entre Colo Colo y Audax Italiano como el ensayo general del concurso, del conjunto itálico para, eh, su estreno internacional. Eh, no estoy diciendo que, eh, Colo Colo y Estudiantes tengan propuestas, eh, parecidas de lo futbolístico, pero sí en términos de la, de la exigencia del nivel internacional al que apuntan, y por eso creo yo que, que va a ser muy importante lo que muestre Audax Italiano en, 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 en esa coyuntura, ¿Ah? En el, en el demostrar que, eh, que el equipo está a la altura de una instancia internacional como la que la, la que le va a corresponder enfrentar a partir de la próxima semana. Así que, eh, atentos con eso, entendía yo a última hora que estaban diciendo que Anderson Contrera, este, este chiquillo venezolano que llegó lesionado a la U, eh, que no hayan donde ponerlo ahora, lo estaban ofreciendo a Audax Italiano, vamos a ver en qué termina eso, pero de momento con plantel cerrado es este el elenco de Ronald Fuentes que va a enfrentar a a a Colo Colo y posteriormente Estudiantes de la Plata. Así que creo que el indicador va a ser súper interesante para lo que viene. Y podría tener una buena conversación Ronald Fuentes con Gustavo Quintero finalizado el partido porque Colo Colo en la pretemporada enfrentó a Estudiantes de la Plata, un Estudiantes de la Plata que en aquel partido jugó con al menos seis jugadores que son habitualmente titulares, entonces puede, puede ser una medida, un análisis de, de, de cómo enfrentar a a a este equipo. Otro partido atractivo este fin de semana es el de Universidad de Chile con Ñublense porque desde ya yo anticipo que tendrían que haber goles. La U es un equipo goleador anotado en los dos partidos. Ñublense es un equipo que hace una presión muy alta y puede forzar mucho el error de Universidad de Chile que me parece que es la zona de juego que más le ha costado, que pierden pelotas saliendo muchas veces, que le ha costado en esa en esa zona del terreno de juego y por la forma, por cómo plantea los partidos Jaime García, creo que se puede dar una disputa, un duelo en el terreno de juego bastante, bastante entretenido como lo proyecta el Nico. Es un partido que 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 va a ser súper súper decidor para ambos equipos. Hay una tendencia y yo la he visto, por ejemplo, el el ocho día lo señaló Manuel de Tesano, ahí dijo que que cuando Universidad de Chile se le acabe la suerte, se le va a acabar esta 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 rachita y me gustaría precisar que yo no sé cuánto de suerte hay en esta rachita, porque uno a veces ve equipo y esto no sé, el pasado, volvemos a los ochenta, esos equipos argentinos que siempre ganaban uno a cero y decían, ay, pero de nuevo le sale el penal a última hora, que no sé qué, me da rabia porque ganaban todo, pero pero era este fin de semana ganaron de suerte, el otro también de suerte, y el otro también de suerte, pues ya no es suerte. Para mí, Nico, no tienen nada de suerte, porque tiene mucho de forma, aquí voy con la forma desde el primer partido amistoso que jugó la U con Colo Colo, vimos una forma que utiliza mucho salir con el pelotazo, saltarse el medio campo, aguantar con sus delanteros, principalmente con Ronnie Fernández, que lo hace muy bien, y desde ahí generar fútbol, así le hicieron los goles a Boca Juniors, así le hicieron los goles a la Calera, recordemos que Calera llegó mucho los primeros minutos del partido, y luego la U con esa forma de atacar, que es muy directa, que que tiene mucho de un sello, que está construyendo Universidad de Chile para esta temporada, alcanzó los goles, lo mismo con Antofagasta, Antofagasta fue amplio dominador del balón, en las estadísticas, la tenencia fue muy superior para Antofagasta, estuvo un partido durante los noventa minutos, lo había empatado al final, lo pudo ganar en algún momento, y en esta forma, con un pelotazo que sale de la mitad de la cancha, y que finiquita de manera espectacular, Ronnie Fernández, se termina quedando con el partido la U, a mí me parece que 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 no corresponde hablar de suerte porque tiene una forma, en partidos va a correr más riesgo porque me parece que su defensa no está sólida, si lo que pueda aportar el uruguayo que acaba de llegar también le puede dar una solidez, no solo en el medio campo, que es una zona que se salta muchas veces la U, sino que en el juntarse con los centrales, en el replegarse, en el poder ordenar un poco más la defensa, entonces creo que también por ahí pasa el desempeño de la U, digo. Oye, datito muy corto de la U, y después paso con un datito importante de Ublense, fíjate que ayer la prensa griega aseguró que Luis Felipe Gallegos, treinta años, zurdo, ha jugado de medio centro, de extremo derecho, perdón, de extremo izquierdo, de interior izquierdo, de lateral izquierdo, lo tiene prácticamente cerrado, Universidad de Chile, sin embargo, hay un problema que el equipo donde juega Lofi de Creta se le ocurrió justo ahora que le empieza a ir súper bien, entonces está a punto de que se le dar la guía final de la Superliga griega, y por eso no lo quieren soltar. De hecho, jugó contra Latromitos esta semana, participó de los dos goles, el sábado va a jugar de nuevo contra el Ionikos, esto en Atenas, va a jugar contra el Ionikos en Atenas, y aparentemente desde ahí, de acuerdo a lo que nos informaron desde Universidad de Chile, entre domingo y lunes debiera viajar, quiero decir, a Santiago para su presentación. Además, también hay un FII, hay una cuota que se tiene que pagar ahí, los griegos dicen que son 600.000 euros, me pareció que era mucho, pregunté en la U, son del orden de los 300.000 euros que además se van a poder pagar en cuotas, lo importante es que la gente de la U pierda cuidado porque la próxima semana podrá contar con el décimo refuerzo de esta plantilla, y un jugador que me parece que puede ser muy interesante, que es el caso de Luis Felipe Gallegos, que aporta una característica distinta, que es el control del juego, lo que le pasaba a Colo-Colo, por ejemplo, con Carmona, es el control del juego desde un perfil más vinculado a la izquierda, prácticamente lo pasaba a la selección de Bielsa cuando tenía Estrada en esa posición, inmediatamente te cambia el juego de un equipo cuando tu medio centro tiene otra característica, y en este caso perfil izquierdo. Y otra cosa, del cuadro de Neublense, algo para apreciar, a mí me llama la atención, se habla mucho de la influencia de los representantes en el fútbol, que el caso de Neublense me parece que no vale la pena ya ocultarlo, hay una empresa que está detrás, que es la empresa de Mauro Valenzuela, de Pablo Leclerc, y de Sergio Joino, que ahora se está retirando de esta condición de representante para asumir ya de manera dirigencial el elenco chillanejo, pero ¿qué significa esto? Que hay mucho jugador vinculado a la U que juega hoy día Neublense, probablemente ante la U vamos a ver en cancha a Bernardo Cerezo, vamos a ver a Iván Rosa, a Nico Guerra, a Matías Pinto, y a Luis del Pino Mago, todos jugadores con pasados en la Universidad de Chile, entonces para la gente de Neublense, a mí me tinga que va a tener un aspecto emocional bien fuerte, y vamos a ver de qué manera se hace pesar precisamente ese factor, si va a ser en detrimento de la gente de Neublense, o va a ser picanear a los chillanejos, y que salgan a jugarse una especie de clásico ante el rival que de alguna manera los dejó partir, o sea, por ejemplo, lo de Luis del Pino Mago, debe tener una... Debe tener una... Un minuto. Claro, lo tuvieron cortado seis meses, llegó Dudamel, después lo echaron, llegó Romero, no lo pescaron, después Valencia, al revés, Valencia, Romero, no lo pescaron, Bernardo Cerezo, que fue capitán de todas, tú sabes que Bernardo Cerezo tiene un récord increíble, yo no me acuerdo bien, pero creo que él está invicto contra la U, en toda su carrera, con Wander, con todo el equipo que le ha tocado jugar, nunca la U lo ha podido vencer, entonces yo creo que eso le da una característica especial a este partido, y es especial para los hinchas azules que ven como jugadores que han pasado por esa camiseta, Nico Guerra, hoy día juegan mejor en Nublese, porque lo de Nico Guerra me parece que es bien evidente, en la U no pudo, pese a que en su minuto Ángel Guillermo Hoyos le puso el Kun Guerra, ¿te acuerdas de eso? Y fue hace harto tiempo, hoy día me parece que estamos echando los mejores pasajes de su carrera, entonces vamos a ver qué puede hacer este Nublese que viene del riñón de la U cuando enfrenta al equipo universitario. Lindo condimento le pusiste a este partido, y otro que es partidazo, duelo de líderes, Universidad Católica, Curicó, Curicó, que es el equipo más goleador del campeonato, antes de meternos en este partido, mencionar lo de Luciano Agüet, Luciano Agüet ayer salió al parte médico, Universidad Católica, por estos problemas de salud, que probablemente con el tiempo se van a ir sabiendo más detalles, no va a ser inscrito en la primera parte del campeonato, y el segundo semestre se va a realizar una evaluación de si lo inscriben o no, así que desde acá desea pronta recuperación a Luciano Agüet no debe ser fácil estar un semestre sin jugar, y pierde una pieza importante, Universidad Católica, que ha sido uno de los emblemas del tetracampeonato de la UC, pero este UC, insisto, se enfrenta al equipo más goleador del campeonato, un UC que es fuerte jugando como local, y que a todas luces en la carta de presentación de este encuentro, uno dice, partidazo se nos viene en San Carlos Davo Quinto. Yo también encuentro que va a ser un partidazo este equipo de Damián Muñoz, que la temporada pasada tuve que hacer un esfuerzo muy muy grande para mantenerse en primera después del débil estado en que lo dejó Martín Palermo, es un equipo que tomó las riendas de su destino, y que hoy día tiene una propuesta, yo no sé si asimilarla con la propuesta de enyuglencia, pero tiene bastantes cosas, tiene bastantes cosas de este equipo que busca tener la pelota, que tiene un buen trato del balón, y que además tiene peso en el área rival, así que ojo con la Católica, que creo que defensivamente todavía no logra entrar en una velocidad crucero, por llamarlo de alguna manera, y si bien tiene un gran potencialidad desde mitad de cancha hacia adelante, lo de atrás no me parece todavía resuelto, entiendo incluso que estaba la posibilidad de que debutara, un juvenil en la zona defensiva, precisamente por estos problemas que tienen para acomodarse nuevamente Ampuero está con problemas físicos, entonces vamos a ver si logra resolver de buena manera el técnico cruzado todas estas circunstancias. El campeonato está recién empezando y uno dice, ¿se podrá extender mucho Curicó en esta condición? El partido contra Guachipato de Curicó es un partido que te puede llamar al engaño, que si bien Curicó se impuso por 4-0, me parece que el marcador real o moral debió haber estado más parejito, y son condiciones que va a tener que sopesar Curicó cuando se enfrente ahora a un perro grande, en este caso Católica, que viene tetracampeón y va a jugar en San Carlos de Apoquindo. Un detallito con lo de la región metropolitana, ojo que con los índices que están, este fin de semana quizás sea la última oportunidad que tengan los hinchas de ir al estadio, así que aprovechen, aprovechen los colocolinos, los cruzados, aprovechen. Vamos a ver, porque se nos acaba el tiempo, 7 con 5.